Cuestión Olvidable Lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada Lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz y calma Por todo este dolor no te guardo recordes de amor y ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada Y que el amor siempre quiera que esté, se te dé a mano llena Que te sepa que, como te quise yo, y no sufra más pena No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz y calma Por todo ese dolor no te guardo recordes de amor y ya no hay nada Por todo ese dolor no te guardo recordes de amor y ya no hay nada Que te sepa que, como te quise yo, y no sufra más pena ¡Gracias!